Palomares y felices siestas. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial navidad un programa diferente como veis nos habemos venido hasta las instalaciones de tu imagen en este plato especialmente decorado para la ocasión desde aquí les damos las gracias a Scap Regalos por dejarnos todas estas maravillas para decorar este año nuestro plato con estos motivos navideños navidad unas fechas muy importantes sobre todo para los más pequeños ayer noche buena y hoy navidad tuvimos la visita de papá noel esa visita tan esperada por los pequeños pero hace unos días nada el fin de semana tuvimos a papá noel también en el café bar cooper para recoger las cartas de los más pequeños y allí estuvimos nosotros pues hoy me he venido al bar cooper en la zona de elegido porque me han contado que antes de navidad se ha venido papá por noel por aquí a recoger las cartas de los niños del barrio así que yo también quiero conocerle hola qué tal papá noel bueno aquí estamos otro año más para poder disfrutar los niños y estar con la gente compartiendo este momento bueno ya visto que está has estado con los niños del bar cooper que te han contado están nerviosos bueno son chiquetines y entonces uno tiene miedo otro le asusta la barba y bueno la malo es que he venido con el trineo y ahora como no hay nieve estos años ya no hay nieve pues me han tenido que meter el trineo en un garaje la volve y venido pues para donde ya ha cogido a los a los elfos y los he puesto como humanos para que se vayan abuflando entre las personas bien bien lo tienes organizado entonces he visto que has traído el saco ya te han dado las cartas los niños las tengo aquí metidas muchísimas gracias por venir aquí por darnos esta entrevista y sobre todo pues feliz navidad no igualmente sí sí pues ya me siento como una niña más y me he sentado aquí con vosotros voy a preguntar primero cómo se llaman cómo te llamas nerea nerea fernando sergio y sergio y cuántos años tenéis yo 7 cuántos años 8 8 muy bien oye qué tal ha sido la experiencia de conocer a papá noel pues me ha encantado porque no me lo esperaba no te esperabas verle hoy no y le has podido dar la carta para el día de papá noel que viene sí que le has pedido a ver cuéntamelo le he pedido maquillaje una casa para las enchantimas lols y un rebón muy bien y por aquí qué tal os habéis portado este año bien bien y se le pregunta a los papás me dirán lo mismo a veces ya no lo sabemos qué tal ha sido conocer a papá noel os ha gustado guay os lo esperaba y sabías que estaba aquí no ha sido una sorpresa tú sí lo sabías te habían chivado sí le habéis dado la carta a papá noel sí le contáis que lo habéis pedido dos cosas para todo el mundo y ahora la última pregunta para los tres que os gusta más papá noel o los reyes a mí para papá noel y por aquí las dos cosas los reyes él no queda mal para que le traigan los dos te has dado cuenta que él no quiere quedar mal para que le traigan de los dos lados bueno chicos pues vamos a jugar un poco vamos a ver si me enseña a jugar de esto y vamos a jugar un ratito yo me quedo por aquí a ver cómo se juega ya estoy con mariano del bar cooper mariano qué privilegio tener a papá noel antes de navidad pues sí la verdad que sí porque a ver todo deje ser un parque y yo por los niños porque se ven en estos clientes estoy más la verdad que sigue son como como diría yo como como mis niños no y ver es disfrutar pues a mí que tengo a contar aunque también digo que disfruto yo más que ellos hay mitad y mitad la verdad que sí sí la verdad que sí porque el bar cooper es un bar con un ambiente muy familiar mucho niño verdad por aquí por el parque sobre todo sí pues sí porque yo ya voy para siete años que llevo aquí y la verdad que esto es un ambiente familiar en siete años que llevo pues con los clientes me han acogido muy bien yo me espero para que para que ellos pues se sientan como en su casa y de hecho muchos niños en casa me conectan a nadie donde vamos vamos al parque de mariano vamos al parque de mariano o sea que sí no sólo tienes el bar sino que el parque también es tuyo exactamente sí sí aquí nos has preparado un poco de las tapas que todas estas personas que están aquí pueden degustar el día de hoy cuéntanos un poco de ellas bueno y como está el tiempo así tan asequible pues hemos preparado unas alubias caseras con chorizo hemos hecho un salterito de meluda con almejas y gulas la hamburguesa y la cubre que nos falta y el huevo de codorni que también es una etapa muy muy interna de nuestra casa sabéis y bueno pues que vamos bailando cada día mañana sábado que hacemos las habitantes por descapechadas las patrillas cooper y bueno aquí luego lo que tiene en mi casa es la verdad que lo mismo encuentras a gente mayor que a juventud y la verdad pues la verdad que muy bien muy bien cocina casera porque la hacéis vosotros si la verdad he hecho un pichaje se llama tony está por aquí que eso es un cielo pues muchísimas gracias por invitarnos a nosotros también y poder disfrutar de papá noel gracias a vosotros por venir y sabéis que es vuestra casa eh que vendremos a verte más a menudo ya lo sabes pues cuando queréis de vuestra casa eh me ha dicho mariano que tengo que hablar con vosotros eso significa que venís mucho verdad si somos habituales de aquí si y que tal los trata mariano hombre mariano de 10 por eso venimos aquí claro la calidad que aporta mariano de dos y casi a que tiene todo esto es auténtico de verdad y me han dicho que la comida muy buena verdad claro aquí bueno la comida es cosa de toni no debemos méritos a marianos amigos a que no es mariano no estoy estoy eso tiene truco la cosa claro claro una gran cocinera que no sé si vosotros habéis hablado con papá noel habéis pedido algo no no todavía hemos hablado y hemos después y hemos después sí sí lo estamos gritando todavía escribir la carta porque ya que ha traído el saco y todo pues que se la lleve no exactamente tiene que llevar a todos así que pues que siga siendo así verdad exactamente qué bonito es ver esa ilusión en la cara de los niños al ver a papá noel y entregarles sus cartas hoy día de navidad ya tendrán sus regalos y ya estarán pues el doble de contentos ahora nos vamos a ir a otro lugar fernando se ha ido al club de boxeo coralín a conocer sus instalaciones y sobre todo su historia bueno con esta tuendo no creo que haya muchos que se nos metan delante no estamos con coralín coralín que es una leyenda dentro del mundo este del boxeo es mucho que decir mucho mucho bueno eres muy joven pero hace ya 20 años fuiste profesional y sigues ahora en esta profesión no si en el 2000 como profesional hasta el 2003 y bueno posador amateur empecé pues con 20 años aquí luego cuando tú te dijiste si yo tengo que trasladar esto que yo me he cogido con esta afición lo voy a trasladar a todos mis vecinos a mis compañeros a la gente que quiera seguir el mundo del boxeo montaste en el barrio san esteban muy cerquita de aquí donde estamos ahora montaste es un gimnasio y ahí has estado luchando y luchando y llevando el boxeo a pie de calle no si la verdad es que empezamos ahí con el club culiacán que sigue como club y y meditar el montano aquí en el barrio san esteban y ahora hemos bajado al barrio de lópez núñez con un proyecto más profesional y mucho más al alcance de todos también no sólo profesional como deportivo sino como como deporte de niños de mujeres y de todo tipo de personas aquí lo que habéis querido conseguir y que yo creo que lo habéis logrado es primero acercar el boxeo ponerlo a la vista de la calle aquí en álvaro lópez núñez podéis pasar y podéis ver cómo se hace un entrenamiento de boxeo pero no es no es un entrenar un entrenamiento de lucha es un entrenamiento deportivo que es una modalidad de de deporte como otra cualquiera no sé ahora mismo está muy muy de moda la gente no tiene miedo de hacer boxeo como deporte evidentemente la competición es otro tema y otro mundo diferente porque no tiene nada que ver no tiene nada que ver a ver estamos trabajando con boxeadores profesionales el sábado boxeo pedro en zaragoza ganando a los puntos y todo eso pero es un boxeador profesional que no tiene nada que ver con los niños que vienen aquí o con las mujeres que ven aquí a practicar boxeo bueno aquí estamos en un gimnasio solamente que tiene una modalidad una disciplina específica que es el boxeo pero que esto es un deporte de aeróbico hombre es aeróbico mixto es un deporte muy completo de hecho ahora mismo está muy de moda sobre todo en mujeres que casi tantas mujeres como hombres que eso nunca lo hubo antes y no vamos no tiene nada nada que ver con lo que era el boxeo antiguamente que era gente que competía simplemente o gente profesional que hoy en día pues bueno los hay pero hay muchos más que lo practican como deporte cotidiano vamos ahora a ver cómo funciona este este centro deportivo aquí abrís de lunes a sábado a partir de qué hora de la mañana por la mañana empezamos a las ocho y media de la mañana hasta las dos y a la tarde empezamos de cinco y media a diez de la noche bien aquí podemos venir por días por horas por semanas por meses es decir que no tenemos me tengo que comprometer a seis meses no puedo venir de días sueltos como quiero yo por ejemplo cuando trabaja cuando estaba de profesional yo empecé en barcelona como profesional y allí tú vas a las horas que podías hay veces que se va por la mañana gente que está a turnos aquí en león ahora pues bueno hay hay empresas que que tienen turnos entonces la gente que por la mañana puede venir la siguiente semana viene de tardes no hay ningún problema no no hay horarios hay entrenamientos con lo cual si una persona llega media hora más tarde puede hacer su entrenamiento diario y no tiene ningún problema aquí la gente que viene puede venir sola puede venir a integrarse en algún grupo de trabajo siempre tiene un profesional tu otro profesional que es el que le dirige un poco el ritmo siempre está acompañado si aquí estamos todo el día y si por ejemplo hay gente que viene sola gente ya de 15 16 años hay gente más joven que viene con los padres incluso bueno sirve como para un deporte pues digamos familiar que viene su padre con el niño con la madre con el niño el niño con que sea con un familiar o vienen ya solo dependiendo dependiendo de la edad y bueno después vuelve a lo mismo hay diferentes tipos de gente como gente que está trabajando gente que está estudiando gente que bueno pues eso que vienen con amigos vienen vamos no tienen ningún tipo de horario ni tienen ningún tipo de excusa para no hacer boxeo bueno pues hemos visto una nueva forma de ejercitar el cuerpo de intentar mantenerlos en forma que es necesario de cambiar nuestro ritmo de vida de este año que comienza ahora y que siempre buscamos una excusa para decir a partir de ahora voy a prepararme el boxeo coralín en álvaro lópez núñez yo creo que es una opción muy interesante que no debemos de perder aquí dispuestos a echar una mano al que se presente no por supuesto toda de cuenta que empezamos hace nueve meses en este local empezamos pues con un grupo de 60 personas no más hoy ahora mismo somos 180 socios o 170 y algo no me acuerdo ahora mismo el número y bueno estamos creciendo y creceremos más espero este año pues con alguien enhorabuena por este proyecto tira adelante y señores ya saben aquí tenemos una cita súper interesante para cambiar nuestro sistema y nuestro estilo de vida para mí pues un día como hoy no podían faltar nuestras felicitaciones navideñas la gasolinera PECAFER nos ha querido dejar la suya esto es PECAFER PECAFER le aún les desea felices fiestas pues felices fiestas de nuestra parte también a nuestros compañeros de PECAFER un placer teneros en este programa y seguimos con reportaje seguimos porque ahora nos queremos ir a SCAP regalos porque todo esto que tenemos aquí detrás decorando el platón lo recuerdo es de SCAP muchísimas gracias pero no sólo esto es que en tienda tienen muchísimos más regalos y decoración navideña no os la perdáis aquí volvemos otra vez a SCAP regalo estamos en Burgos número 34 en una esquina aquí junto con el pasaje este y Sandra que nos acompaña como siempre hola Fernando oye plenas navidades hoy es un día muy muy especial hemos dejado ya que pase la noche buena pero tenemos que venir a ver todo lo que son SCAP regalos casi 40 años de existencia de la tienda si somos una tienda que llevamos abiertos desde hace casi 40 años somos una tienda prestigio porque se nos caracteriza lo que más pues por nuestras firmas nuestros diseñadores oye aquí tenéis ya una pequeña muestra de cosas de las que nos encontramos aquí porque aquí Marshall esto es algo de que son palabras mayores no este es un diseñador que tiene lo que más es objetos de decoración como pueden ver relojes centros de mesa y todos son piezas únicas vale están lo que es hechas a mano y son de bronce y aluminio y luego aquí tenemos una lámpara súper especial una tífanis que esto ya es el top no son lámparas que están hechas de cristales que que son minerales se llaman opalinas que vienen de eeuu y luego el pie es laminado en bronce y como pueden ver aquí tenemos una pero tenemos más en la exposición aquí es una de las lámparas que más copias se han hecho en todos los formatos las tenemos de distintos vamos tenemos distintos modelos de tamaño grande tamaño mediano y tamaño pequeñito y de distintos diseños luego vamos continuando por la tienda y luego pasamos al apartado de bisutería pero bisutería esto estamos hablando también de palabras mayores no eso es es bisutería de pertegad y es bisutería como bien ha dicho de alta rama como pueden ver tiene bolsitos tienen neceseres y monederos y luego pues bisutería como collares pendientes anillos todo tipo de complementos y además yo creo que se adapta mucho a los bolsillos de todo el mundo sí que son precios variados y aquí tenemos a gata ruiz de la prada que como pueden ver pues tenemos relojes tenemos pulseras también colgantes y luego dentro de ellas también está cosima que es la hija de agata que también tenemos un apartado que también se ha dedicado a hacer diseño de si de bisutería también pero siempre en la misma línea de mucho color de mucho color y mucho corazoncito para arriba correcto porque esto te vale para personas adultas como para mí sí sí un poquito es un es variado un poquito audaz quizás este este diseño bueno vamos a ver también todo lo que es la parte de decoración que tenéis arriba que merece la pena que no lo perdamos de vista vamos para ella aquí estamos ya en la parte de la planta de arriba la parte de decoración móvil de auxiliar un montón de cosas como bien has dicho fernando esta es la planta de arriba y tenemos pues en decoración por ejemplo un perchero de pie vale y originales verdad es todo hecho en metal y luego los pólitos ese madera y luego aquí tenemos también lo que es un galán de noche y que es para poner lo que es la ropa y vacía bolsillos todo lo que son lámparas todo lo que son cuadros percheros todo lo encontramos aquí en la planta de arriba variado para todos los gustos para todas las decoraciones porque da lo mismo sitio clásico que sitio moderno aquí tenéis de todo nos adaptamos a todos los gustos hoy y si echamos la vista para allá nos encontramos un apartado de niños muy especial eso es tenemos los los muñecos que son de jellicat que es otra firma son muy simpáticos y es que cada cual como han visto y luego pues como pueden ver baberos y otro tipo de para las meriendas aquí los niños tienen que merendar vamos una bandejita con compartimentos estupendo bueno pues vamos a seguir conociendo cosas de esta tienda de escala vaya paraguas como un parte de la película de mary poppins verdad que sí éstas encima tienen se pueden poner apoyados en el suelo y son de éstas para que nos lleve el aire con la cosa más chula de paraguas en dos colores como pueden ver en negro y en azul y que las lo ponen la vuelta y entonces eso es que chulada que chulada y como pueden ver diseños de paraguas que tenemos muchísimos sí señor oye vamos a ver cositas que tenemos en la parte sótano sótano de escape regalo aquí tienes una parte muy interesante que es un otra firma no vale eso es en la planta de abajo lo que más tenemos sería homenaje y hogar y entonces aquí tenemos alessi que es una firma italiana está todo también hecho de acero inoxidable por ejemplo un centro y fíjate que copas más súper chulas que es meta que es la tono es metraquilato también con acero y valen pues para cócteles para helado y luego por ejemplo una tetera la bandejita súper chulo sí señor luego aquí tenemos todo lo que es cristalería homenaje el regalo para la cocina que ya hemos visto en otras ocasiones que tenéis de todas las como digo yo de todas las chuminadas y de todas las cosas eso es variedad en distintos productos para cocina vamos a ir viendo por aquí todo lo que es la vajilla súper moderno con los diseños originales porcelana italiana también es otra firma andrea fonte vaso y se vende todo además por piezas sueltas que bueno no habría ningún problema yo si lanzo la vista para allá detrás de albaros encontramos ya todo lo que son juegos de la zona infantil o también algún juego para los adultos que tanto estos días de fiesta pues que nos reunimos en familia y ya que no le gusta echarte unas risas y jugar un poquito y tener unos buenos juegos aquí lo único que queda es que tienen que venir ustedes por aquí en burgonó número 34 correcto en calle burgonó número 34 no hay ninguna pérdida casi 40 años de actividad dándonos pues lujo marcas y buen producto muchas gracias espero que hayáis tomado buena nota de todo lo que tienen en escape regalos seguimos con felicitaciones navideñas y en este caso ha sido parrilla restaurante villadangos quienes ha dejado sus felicitaciones navideñas esto es parrilla restaurante villadangos desde parrilla restaurante villadangos os deseamos felices fiestas pues después de esta felicitación navideña quiero hablaros de un proyecto que tenemos ahora mismo en tu imagen días de nieve y para ello qué mejor que tener aquí en el plató al director del programa que ya viene por ahí david muy buena bienvenido a este programa especial navidad mira te traigo una botella de cava para que brindemos por este especial de navidad lo ponemos aquí por aquí nuestra bandeja pues mira a sus copas ahora qué dices yo también tengo regalo o cual quieres prefiero gorro venga vale pues el gorrito en la nieve me gusta llevar las ideas tapadas pues háblanos un poco de este nuevo proyecto de días de nieve bueno pues como has explicado nos hemos metido de lleno en la temporada de esquí ha llegado la nieve muy pronto así que hemos lanzado este nuevo programa días de nieve que hacemos desde las estaciones de esquí de león y bueno pues todas las semanas traemos hasta finales de temporada hasta el mes de marzo vamos a estar en san isidro y en leitariegos y vamos a traer pues toda la actualidad de las estaciones con la nieve la gente de la nieve y todas las cosas interesantes que ocurren allí todos los viernes a la una y media en la 8 león este viernes 27 este viernes 27 tenemos además desde leitariegos que es nuestro primer programa leitariegos porque hemos estado otros dos en san isidro pero estrenamos estación y vamos a empezar a conocer también esa bella estación del valle de la ciana no perdáis detalle a las redes porque tenemos un concurso de fotografía en redes ya activo en el que pueden ganar recuérdanos lo un apple watch cortesía de catwin león a través de las redes sociales instagram decimos etiquetamos primero tenemos que seguir tanto a catwin y un bajo apple como a días de nieve etiquetar las fotografías con el hashtag concurso días de nieve y hacer mención a días de nieve y a catwin y un bajo apple y entraremos en el sorteo a final de temporada de un apple watch tenéis que haceros la fotografía en un fotocall en un fotocall donde tendréis que encontrar nuestro logotipo estará distribuido por las estaciones de san isidro y leitariegos ya os diremos por dónde y con vuestra fotografía pues entraréis en este sorteo de un apple watch como este bueno pues ya tenéis días de nieve los viernes a la una y media en la 8 león y te avisa aprovechando que te tengo aquí vamos a hablar de otro proyecto también que tenemos en marcha donde tengo aquí esta pegatina león tv agenda de servicios nos cuentas un poco este proyecto bueno pues es un proyecto basado en web desde la página web león tv punto es hemos lanzado una agenda de servicios en la que estamos integrando establecimientos de león y provincia está abierto a toda la provincia de león y estamos lanzando digamos incluyendo todos esos establecimientos para tener una herramienta online de consulta en la que podamos consultar tanto comercios como hostelería como industria una serie de categorías en las que todos los establecimientos están incluidas y vamos a poder acceder desde el teléfono en internet en león tv punto es tenemos con radio taxi de león digamos una colaboración en la que los taxis vais a poder encontrar nuestra pegatina que tiene un código qr el cual podéis escanear con vuestro teléfono móvil y vais a encontrarlo en los taxis de radio taxi de león desde nuestra página web en león tv punto es vamos a poder también hacer una llamada directa para pedir un taxi y bueno pues encontraros mientras mientras estáis viajando en el taxi pues con una serie de servicios decir bueno voy a buscar una cafetería voy a buscar un comercio bueno nuestra agenda de servicios león tv lo tendremos integrado pues feliz navidad feliz navidad a todos y nos vemos en el programa especial del día 1 de enero y ¡Gracias! 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 El patio de San Andrés os desea Feliz Navidad y unas felices fiestas. Psicotécnico Renueva, Pentro Bajo y La Bañeza. ¡Os deseamos felices fiestas! Feliz Navidad y Feliz Navidad de todos en Oxford Idiomas. Desde la Academia Oxford, felices fiestas para todos nuestros alumnos.